Y pertenezco al Colectivo de Acción Ecológica, que es una organización ecologista del Ecuador, que desde hace más de 37 años trabaja en la defensa de los derechos humanos, de los derechos de la naturaleza. Y, por supuesto, mi área de trabajo es el cambio climático, aunque también trato los temas de economía verde, transiciones, etc. Mi presentación va a estar dividida en cuatro partes. La primera se refiere al condicionamiento, es decir, ¿desde dónde hablo? ¿Con qué enfoque nos estamos ubicando cuando hablamos de ecología, de justicia o de cambio climático? La segunda parte tiene que ver con lo que se entiende o lo que es justicia ambiental, justicia ecológica, justicia socioecológica, que aunque aparezcan sinónimos, no lo son. La tercera parte se centrará en lo que tiene que ver con el cambio climático. Yo sé que ustedes han tenido ya muchas clases sobre eso en este diplomado o por todas sus experiencias, pero yo voy a hablar brevemente desde una perspectiva ecuatorial y, sobre todo, aquí voy a tratar el tema de las falsas soluciones. La cuarta parte tiene que ver con justamente la justicia climática, la deuda climática, que son conceptos y principios, y ahí voy a mencionar rápidamente algunas alternativas. Entonces, la primera parte que tiene que ver un poco sobre el posicionamiento y por qué cuando hacemos un diplomado de cambio climático, de justicia, hablamos de justicia climática, tenemos necesariamente que ubicarnos, es decir, ¿con qué lente estoy mirando yo? ¿Desde qué posición en el mundo estoy mirando yo? Por ejemplo, ustedes están en El Salvador, en Mesoamérica, yo estoy en Ecuador, en la zona de los Andes. Ambos países pertenecen a América Latina y ambos países pertenecen a lo que se conoce como el sur global. Y empiezo diciendo esto porque depende desde dónde uno mire, uno puede entender los problemas ambientales. Y yo creo y sostenemos desde el movimiento de justicia climática, al menos de Sudamérica, que solamente mirando desde el sur podemos entender y podemos enfrentar como se debe el tema del cambio climático. Es decir, que la geopolítica es muy importante cuando abordamos este problema que tiene que ver con el calentamiento global. Pero cuando yo digo el sur o el sur global, ¿a qué me estoy refiriendo? Tanto el sur como el norte no son meramente geográficos. Podemos decir que son metáforas espaciales. Por ejemplo, muchos de nosotros y nosotras cuando decimos es que tengo que encontrar el norte en mi vida, significa como que el norte es el que me va a guiar para cambiar para bien, ¿no es cierto? También decimos que el norte es el referente, cuando en realidad, ¿por qué no puede ser el sur? Y en contraposición, cuando nos referimos al norte como algo positivo, ¿no es cierto?, como algo que hay que seguir. Tenemos el sur, que es el sur global también, porque en el norte también hay sures y en el sur también hay nortes, pero hablemos del norte y del sur de manera genérica. El sur, en este caso, está lleno de territorios que por lo general no tienen importancia o que por lo general se llaman la periferia del mundo, la exterioridad. En este contexto mismo, por ejemplo, cuando hablamos de cambio climático, en el norte se dice que se toman las decisiones para enfrentar el problema, cuando sabemos que no es así. Y se dice que el sur estamos llenos de víctimas, que el sur somos países empobrecidos, que somos los que vamos a sufrir más del cambio climático. Yo no digo que no sea quizás una realidad, pero ese no debe ser nuestra definición como sur. Es decir, sur, pobres, vulnerables, en riesgo, norte, ricos, que toman las decisiones a favor del clima y para salvar la vida de los pueblos del sur. Y eso no es así. Es como que la gente del sur no fuésemos sujetos que construimos de historia y que proponemos soluciones frente al cambio climático. Por eso, cuando hablamos de cambio climático, no debemos perder nuestro sentido de sur. No como víctimas, no como personas empobrecidas, vulnerables, que sí lo somos, claro, pero no desde esa perspectiva, sino desde perspectiva de pueblos que proponemos y tenemos las soluciones. Porque solamente desde aquí podemos entender el problema del cambio climático con miras a la solución. ¿Y por qué sostengo esto? Porque los países industrializados del norte, no solamente que han provocado el problema, sino que no quieren hacerse responsables, pero además lo que quieren es lucrar a través de sus empresas, instituciones, bancas, etcétera, también de los desastres climáticos. Entonces, la perspectiva del sur es sumamente importante frente a una visión eurocéntrica que se tiene de los problemas y de las crisis climáticas. Otro problema que tiene una visión desde el norte hacia el sur global es que somos países vacíos, digamos, con gente pobre, vulnerable, en riesgo, pero además somos países vacíos, en el sentido también espacial de decir que ahí podemos hacer plantaciones forestales para, entre comillas, enfrentar el cambio climático. En el sur podemos desplegar miles de aeroconeradores y miles de paneles solares para exportar energía para que Europa sea, digamos, quien lidere la transición energética en el planeta. Pero además, el sur es un país de donde se sigue extrayendo combustibles fósiles masivamente para ser consumidos principalmente en la industria, en el transporte, etcétera, y que de todas maneras sigue empeorando el cambio climático. Cuando yo me refiero a norte global, estoy incluyendo a China, porque en este momento China es uno de los principales emisores de gases con efecto invernadero. Entonces, desde el sur, las organizaciones que conformamos el movimiento de justicia climática en América Latina, en este caso, vemos que solamente desde acá podremos encontrar horizontes que no se pueden ver desde el norte y que podemos poner así a un costado esta espacialidad, digamos, eurocéntrica, que lo que está haciendo es empeorando el clima. Pero cuando hablo que hay que descolonizar y dejar de lado la visión eurocéntrica, no solamente me refiero a lo que acabo de mencionar, que es que pueden haber propuestas, etcétera, desde el sur y que no somos solamente víctimas y gente empobrecida que se ahoga porque sube, porque hay tormentas, etcétera, sino que también como organizaciones de la sociedad civil, como instituciones públicas y privadas que nos encontramos en el sur, en este caso en América Latina, también tenemos que descolonizar el lenguaje que viene con el discurso y los debates internacionales muy orientados desde el norte, por supuesto, sobre cambio climático. Por ejemplo, tenemos que reconocer que este lenguaje es básicamente colonial y racista también, aunque no se lo dice abiertamente, pero les dejo esa idea para que haya esta reflexión. También debemos reinterpretar las palabras y el metalenguaje que existe alrededor de los debates internacionales. Por ejemplo, muchas organizaciones, Acción Ecológica ha dejado de hacerlo, ya no utilizamos conceptos como el de la mitigación ni tampoco el de adaptación, porque sabemos que la mitigación está asociada casi siempre al mercado de carbono y sabemos que la adaptación está siendo orientada a través de, por ejemplo, créditos para que nosotros sigamos endeudándonos para solucionar los problemas causados por los responsables del cambio climático. Les pongo estas dos láminas aquí porque les invito a que busquen en internet la Plataforma Latinoamericana de Justicia Climática. Y eso un glosario, un glosario sobre la justicia climática que se puede encontrar en donde ustedes podrán mirar cuáles son algunas de las redefiniciones que estamos dando nosotros a estos términos que están asociados con la justicia climática. Pueden buscar Plataforma Latinoamericana de Justicia Climática, Glosario de Justicia Climática y fácilmente se lo pueden descargar de internet. Pero también creo que es muy importante descolonizar la ciencia porque si es que nosotros solamente, solamente y exclusivamente nos basamos en los resultados de las organizaciones y de los centros científicos que estudian el clima, podríamos también estar cometiendo un error. Yo no digo que no haya una ciencia digna y que hay científicos que de hecho trabajan a favor del clima, pero también existe mucha cooptación de los centros universitarios, de las instituciones científicas. El mismo panel intergubernamental de cambio climático, muchas veces se ve que tiene una fuerte influencia por los promotores, por ejemplo, de las compensaciones de carbono. Y entonces, sí, tomar lo que nos sirve, pero no pensar que el clima es un tema meramente científico, sino que el clima también es un tema que tiene que ver con la política, que tiene que ver con las culturas, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, los pueblos Guahorani en Ecuador, ¿por qué no son ellos científicos de la selva también? ¿O por qué no los campesinos de los Andes o los campesinos en El Salvador no son también científicos que conocen perfectamente cómo funciona el clima en sus territorios? Entonces, hay que descolonizar también esta visión científica, llamemos así, o cientificista del clima para poder encontrar las soluciones, porque las soluciones no son solamente técnico-científicas, sino que también son políticas y desde la pluriversalidad de los pueblos. Entonces, en un resumen, ¿en dónde nos estamos ubicando cuando hablamos de justicia climática, de justicia ambiental, de cambio climático, de soluciones al cambio climático? Nos ubicamos, y aquí lo hablo desde la ecología política, en el caso mío particular y de acción ecológica, desde la ecología política latinoamericana. La ecología política latinoamericana que aborda el tema o que analiza el tema del cambio climático, es una ecología política muy inspirada en las teorías críticas de América Latina y que tiene algunas características propias, únicas. Uno, debemos partir de saber quiénes somos los que estamos hablando, quiénes somos los que estamos siendo afectados, quiénes somos los que tenemos las soluciones en nuestras manos, desde las identidades. Tenemos que partir siempre de saber cuáles son nuestros orígenes. Nuestros orígenes son indígenas, mestizos, pueblos afrodescendientes, montubios, etc. Es decir, ¿quiénes somos en un contexto de cambio climático? Y en este caso yo le pongo aquí, yo estoy hablando desde el sur global, desde los Andes en mi caso. No perder de vista la historia, porque pareciera ser que quienes no están de acuerdo con reconocer una deuda climática que existe, es como que el cambio climático está ahora, está aquí. Sí, es verdad, hay desastres climáticos de este momento, pero el cambio climático tiene un pasado, y el pasado empieza probablemente hace 150 años, un poco más cuando empezó a extraerse el petróleo, en Estados Unidos, por ejemplo, o en Azerbaiyán, que creo que es en Europa, donde va a ser la próxima COP de cambio climático, tiene también pozos petroleros de más de 100 años, de 120 años. Entonces, la ecología política del cambio climático desde América Latina, no solamente que ve las identidades, los orígenes, sabemos quiénes somos, la historia de esto, que es importante, por eso yo me doy cuenta que siempre los latinoamericanos, cuando empezamos a hablar de un problema ambiental, empezamos, bueno, hace 500 años, porque es así como nos identificamos nosotros como latinoamericanos. También es muy importante, como decía, desde la ecología política de América Latina, entender el tema de la epistemología, y tener una crítica a los discursos, no solamente sobre el cambio climático, sino también cuestionar las categorías que vienen impuestas de una manera eurocéntrica, como por ejemplo, deberíamos cuestionar el desarrollo, desarrollo, deberíamos cuestionar el crecimiento, deberíamos cuestionar el progreso, porque sabemos que desarrollo, crecimiento y progreso son algunos de los factores que han provocado justamente el cambio climático, y por supuesto, como decía antes, mitigación, adaptación. Tenemos que cuestionar los discursos científicos dominantes o los métodos impuestos. Y por supuesto, si hay algo que caracteriza a la ecología política latinoamericana, y en este caso del cambio climático, es que somos profundamente inconformes, nos indignamos, y además no nos gusta el estado de las cosas, y por eso protestamos, ¿no? Pero bueno, y para hacer todo esto, tenemos que obviamente siempre preguntarnos cosas. Somos unos preguntones los latinoamericanos. ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo así pasa esto? ¿De dónde viene la idea del mercado de carbono? ¿Qué es lo que busca? ¿Quiénes ganan con la expansión de aerogeneradores y paneles solares por todo el mundo? ¿Quiénes perdemos? Es decir, ¿cuáles son las relaciones de poder cuando hablamos de cambio climático? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De dónde viene? ¿Quiénes lo promueven? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Son preguntas que deben estar siempre presentes desde nuestro trabajo, sea en el sector público, en el sector privado, en las organizaciones sociales, en las ONGs, etcétera. La segunda parte de mi presentación tiene que ver justamente con esto que se llama la justicia ambiental, la justicia ecológica, la justicia socioecológica, que como les decía, parecen sinónimos, pero no lo son. La justicia ambiental tiene que ver con el respeto y la exigibilidad de los derechos humanos, en particular de los derechos ambientales, que son derechos colectivos, humanos, en un contexto de crisis ambiental. Cuando nos referimos a ambiente, nos estamos refiriendo al lugar, al ambiente, en donde viven, en este caso, los seres humanos. se relaciona también, por ejemplo, con lo que los economistas ecológicos suelen hablar, que es de los conflictos ecológicos distributivos, que es analizar quién tiene o se arroga el poder de determinar qué vale más. Por ejemplo, extraer cobre de la cordillera del Cóndor del Ecuador para satisfacer la demanda de China para la electromovilidad o valen más los pueblos que viven en la cordillera del Cóndor en el Ecuador. ¿Quién decide qué es más importante? ¿El gobierno del Ecuador? ¿El pueblo Suá? ¿O quién es el que decide? ¿O China? También es muy importante saber cuáles son los impactos y los beneficios. Es decir, quién se beneficia y quién recibe la mayor parte de los impactos. Por eso se dice que en estos conflictos se distribuye de una manera desigual e injusta justamente lo que son los beneficios y los impactos o los costos que se reciben en los cuerpos, en la naturaleza, etcétera. Es muy importante que en la demanda por la justicia ambiental siempre se debe entender también esta visión que yo les decía al inicio de la charla del norte y del sur porque la justicia ambiental también tiene un componente de relaciones internacionales injustas y desiguales. La justicia ambiental como tal nace en Estados Unidos en los años 80. Digamos, la justicia, la injusticia ambiental existe desde mucho antes pero como movimiento de justicia ambiental nace y se define como tal en los Estados Unidos en los años 80 porque se ve, se evidencia que muchas de las industrias contaminantes en Estados Unidos estaban siendo, habían sido colocadas y estaban siendo colocadas justamente en barrios de población negra, en comunidades de pueblos originarios, de migrantes latinos o simplemente de personas empobrecidas y ahí es cuando se define el concepto de justicia ambiental. ¿Quién se beneficia y quiénes salimos perdiendo de esto de aquí? Lo mismo ocurrió en Sudáfrica en la época del apartheid en donde las industrias más contaminantes las pusieron por ejemplo en barrios de población negra o descendiente de descendencia india y podemos decir lo mismo en Ecuador e instalaron la refinería más grande del Ecuador en barrios de población negra en la provincia de Esmeraldas en el norte del Ecuador. Y claro, ahora podemos ver lo mismo que está ocurriendo con por ejemplo la instalación masiva de paneles solares ¿en dónde? En África ¿para beneficio de quién? De la industria de energía renovable en Europa ¿y qué también está sucediendo? La instalación masiva de aerogeneradores por ejemplo esto en el Istmo de Tehuantepec en México en donde efectivamente las grandes empresas internacionales de energía están aprovechando territorios campesinos territorios indígenas para expandir de aquí eso es racismo ambiental ¿por qué? porque son poblaciones negras poblaciones indígenas etcétera y ahí es cuando nace el tema de la justicia ecológica si es que vemos que la justicia ambiental además es injusta la injusticia ambiental además digamos se provoca que haya injusticia con la naturaleza que es un sujeto de derechos como es en el caso de la constitución ecuatoriana entonces ya podemos abarcar más y ya no hablar solamente de justicia ambiental como derechos humanos a un medio ambiente sano por ejemplo sino también incluyendo los derechos de la naturaleza y hablamos de justicia ecológica por supuesto justicia socioecológica porque no se puede separar ¿verdad? hay una interrelación en la vida de los seres humanos con los no humanos en lo que digamos se le conoce como Pachamama naturaleza o como quieran queramos llamarla pero que nos referimos a que incorpora no solamente a seres humanos sino también a seres no humanos incluidas las piedras el viento los espíritus es decir esa es la justicia ecológica en el año 2007 cuando se hizo la COP 13 de cambio climático en la isla de Bali en Indonesia ya llevábamos varios años las organizaciones de justicia digamos que trabajamos justicia ambiental o los temas o derechos defensa de derechos de los pueblos y la naturaleza este denunciábamos que las negociaciones del clima estaban yendo para peor no solamente que en ese momento hacía 10 años que el protocolo de Kioto se había dictado y aprobado y que había no había dejado de aumentar las emisiones de CO2 entonces nos dimos cuenta que era importantísimo en un contexto de negociaciones del clima empezar a hablar de justicia ecológica y por eso empezamos a definir lo que se conoce como la justicia climática en ese momento y todavía hoy hay organizaciones de la sociedad civil hay organizaciones o entidades vinculadas a los estados ¿no es cierto? los propios estados que lo que hablan es de acción climática es más ahora el tema de la acción climática se ha convertido como en un mantra en un mantra que lo que hace es evitar que se tomen verdaderas acciones frente al problema de los desastres climáticos por eso es que en este caso dentro del contexto de la justicia ecológica tenemos que hablar de la justicia climática desde las organizaciones desde los pueblos y no solamente para los seres humanos sino también justicia climática para la naturaleza pero ojo tenemos que tener un poco de cuidado y debemos matizar hoy todo el mundo habla de justicia climática si ustedes pueden buscar el Banco Mundial el Fondo Monetario Internacional el foro de de empresas de corporaciones los foros los grandes conglomerados digamos de 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 empresas y corporaciones hablan de justicia climática pero por supuesto cada uno habla de una manera totalmente diferente que es la justicia climática por ejemplo para el Banco Mundial que habla de hay que demandar justicia climática para África no es cierto tenemos también que para el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional la justicia climática es la emisión de bonos azules o bonos verdes la emisión masiva de certificados de compensación de carbono como una nueva mercancía es decir la justicia climática para el Banco Mundial y la banca y todo eso es totalmente distinta que la que exigimos desde las organizaciones ecologistas o de las organizaciones indígenas o campesinas la justicia climática es distinta existe otra visión alrededor del tema de la justicia climática que vincula mucho el tema de la equidad es una fuerte corriente a nivel internacional sobre todo liderada por personas que vienen de la India o que vienen de China de organizaciones que de alguna manera siguen estos temas que dicen que aquí es un problema de equidad y que al ser un problema de equidad lo que ocurre es que los países industrializados del norte han ocupado injustamente y legítimamente la atmósfera y que queda poco espacio si se puede decir tanto en la atmósfera como en el océano en los suelos en los bosques poco espacio para toda la emisión de gases con efecto invernadero entonces ellos dicen es justo que haya una equidad en la distribución de lo que queda de ese espacio para poder seguir botando las emisiones de gases con efecto invernadero el grave problema con esto es que tanto China como India que lideran esta posición de la equidad pero es verdad obviamente porque digamos los países industrializados del norte es desde hace más de 150 años que están ocupando la atmósfera es más Europa regala permisos de contaminación a sus empresas pero entonces India y China están en el camino y ellos exigen que tienen el mismo derecho de contaminar como lo hiciera históricamente los países del norte y el problema es que India y China están rápidamente llegando a niveles de emisiones de gases con efecto invernadero casi al mismo nivel justamente que los estados unidos con los países europeos y otros países industrializados del norte y entonces tenemos esto por ejemplo como emisiones globales tenemos que efectivamente China como país es decir toda China está este momento es el principal emisor con gases con efecto invernadero particularmente de CO2 pero esto también tenemos que matizar porque no es lo mismo China como país como estado en su totalidad con 1300 millones de personas o la India que ya le superó a China con habitantes a verlo desde un tema de emisiones per cápita si vemos emisiones per cápita tenemos que tenemos dos países de oriente medio que son petroleros tenemos Canadá tenemos Estados Unidos y tenemos mucho más acá a China que obviamente si tomamos per cápita es mucho menos contaminante que los Estados Unidos pero China e India van en camino de convertirse probablemente al menos a subir casi al mismo nivel que los Estados Unidos entonces cuando hablamos de justicia climática desde la equidad también tenemos que pensar que puede convertirse en un tema de injusticia climática entonces solamente para para terminar esta parte la justicia climática es una demanda histórica es una demanda histórica por justicia con los pueblos y la naturaleza y que se refiere al reclamo ante la ocupación de la atmósfera por parte de los países y empresas del norte y que se han enriquecido gracias a actividades con altas emisiones de gases de efecto invernadero con total impunidad en contraste los pueblos del sur que son quienes más reciben los impactos de los desastres climáticos provocados también tiene que ver con el resarcimiento de la deuda climática el cierre progresivo de las fuentes de contaminación y la reparación y sobre todo ahora a detener también las falsas soluciones que empeoran el problema nuevamente aquí a la derecha vemos una ilustración del glosario de justicia climática ilustrado porque hay dos versiones unas ilustraciones y una con ilustraciones que además les puede servir para programas de educación popular son muy chéveres y aquí llegamos al concepto de la deuda climática la deuda climática tiene al menos varios componentes a ver primero la deuda ecológica es una deuda que mantienen los países industrializados del norte y del norte global con los pueblos y países del sur la deuda ecológica también surge como concepto a inicios de los años 90 en América Latina y justamente lo que dice la deuda ecológica es que los países del norte permanentemente se están beneficiando a costa de los pueblos y de naturaleza en el sur por ejemplo cuando hacemos exportación masiva de banano a Rusia a Europa etcétera en caso ecuatoriano pero también obviamente yo sé que en Centroamérica hay mucho cultivo de banano que ocurre que se está devastando los territorios del sur el agua cada platanito como dicen los economistas ecológicos se lleva el sodio el potasio el agua de los territorios del sur también hay una deuda ecológica por ejemplo cuando se exporta combustibles fósiles se exporta combustibles fósiles por ejemplo la mayor parte del petróleo del ecuador se va a california pero aquí que queda cáncer destrucción contaminación del agua es decir que hay una deuda ecológica allí pero la deuda ecológica se da por muchas otras razones y una de ellas es la deuda climática y yo he identificado al menos cuatro componentes de la deuda climática en primer lugar por los desastres climáticos y sus impactos en las comunidades y en las naturalezas del sur global no solamente en América Latina el Caribe sino en África en Asia etcétera estos desastres climáticos no son naturales son desastres provocados y los responsables tienen que resarcir la deuda climática al menos este componente de la deuda climática otro componente se refiere justamente a lo que provoca el cambio climático que es la extracción de combustibles fósiles y otras actividades que provocan el calentamiento global también la deuda climática incorpora la idea de que hay una ocupación abusiva y legítima histórica de la atmósfera que pertenece a todos los humanos y no humanos es decir se apropiaron así de simple se apropiaron de la atmósfera se están apropiando de los océanos de los bosques etcétera para botar sus desechos y por eso es que ponemos que los impactos de las falsas soluciones al cambio climático también se está convirtiendo en un nuevo componente de la deuda climática por ejemplo las imágenes que veíamos antes con los paneles solares en el desierto del norte de África o los aerogeneradores en el ismo de Tehuantepec eso se generó una deuda ecológica una deuda climática que tienen los países y las corporaciones de los países del norte global con el sur la siguiente parte de mi presentación tiene que ver con el tema del cambio climático que no me voy a demorar mucho porque yo sé que ustedes probablemente saben tanto como yo o más pero sí quisiera en un par de minutos recordar cuáles son las causas del cambio climático la principal causa del cambio climático es la extracción de combustibles fósiles y la quema de combustibles fósiles también tenemos a la deforestación para cultivos de palma la deforestación para la industria maderera tenemos la deforestación para el avance de las ciudades las carreteras y la infraestructura tenemos también una producción de metano altísima por ejemplo con la ganadería industrial y también con las grandes represas muchas veces abandonadas represas hidroeléctricas que han no solamente devastado localmente pero que además están generando calentamiento global tenemos el transporte de mercancías el transporte de mercancías en vehículos el transporte de mercancías en buques tenemos la aviación que es al menos un 3% de las emisiones globales y que la industria de la aviación sigue estando en total impunidad y quieren aumentar por 700 el número de vuelos en el mundo y tenemos también por supuesto el transporte de personas es decir los vehículos individuales es decir el transporte de mercancías y personas que causan también el calentamiento global y también hay otros motivos que se genera todo esto tenemos por ejemplo todo lo que son los depósitos gigantescos de basura y la incineración de basura tenemos todos los procesos industriales a gran escala la agricultura industrial que no solamente que devasta porque muchas veces que cortan bosques para poner cultivos de agroexportación industrial sino que además son altamente consumidores de energías y de derivados de petróleo como son los plaguicidas y los fertilizantes químicos y he puesto esta lámina acá a la derecha porque en este momento de la economía actual la economía digital con todos estos centros digitales que existen digamos que se están desplegando creo que en el salvador existen algunos según tengo entendido y que son altamente consumidores no solamente de energía sino también de otras bienes como por ejemplo de agua y espacios por supuesto espacios físicos también y claro aquí dicen que se está desmaterializando la economía gracias a la economía digital y todos sabemos y todas que sabemos que eso no es verdad sino que está aumentando la búsqueda de recursos y de minerales para poder seguir con el crecimiento de la economía digital y claro tenemos también el libre comercio y tenemos el sobre consumo en los países industrializados del norte y también en el norte global y por supuesto tenemos también a la industria de la guerra que es una industria brutal en términos de vidas pero también en términos de consumo de combustibles fósiles y por lo tanto de cambio climático en este sentido entonces ya que hemos recordado cuáles son las causas lo evidente digamos con un poco de sentido común es decir bueno si sabemos que el petróleo quemar extraer y quemar petróleo es la principal causa del cambio climático lo que tenemos que hacer es empezar a dejar el petróleo homosexual si sabemos que la minería industrial este deforesta y contamina el agua en un problema de calentamiento global lo que tenemos que hacer es dejar de abrir tantas minas en el mundo o favorecer la agricultura ecológica en vez de la agricultura industrial o una serie de caminos en base a lo que ya sabemos que es lo que provoca el cambio climático pero entonces el grave problema es que en lugar de hacer eso más o menos desde hace digamos desde que empiezan prácticamente las Naciones Unidas a discutir sobre clima lo que se está haciendo es yendo hacia un sentido contrario es decir no vamos a topar el problema de las causas sino que vamos a hacer negocio de los desastres y negocio de lo que nos vamos a inventar ¿no es cierto? que son los servicios ambientales aplicados al cambio climático y claro como el capitalismo avanza ¿verdad? el capitalismo avanza como sistema global institucionalizado avanza necesita para poder seguir reproduciendo el capital necesita encontrarse nuevas mercancías encontrarse nuevos mercados encontrarse nuevos consumidores encontrarse nuevas personas y pueblos para explotar ya no solamente los trabajadores las mujeres ahora necesitan una masa de trabajadores para cuidar las nuevas mercancías por ejemplo todos los pueblos indígenas y campesinos que entran en el negocio de los llamados bonos de carbono están siendo explotados por el capitalismo que este momento es un capitalismo verde sino que claro hay una alienación de la situación de explotador y de explotado perdón y entonces eso es un tema de conciencia que tenemos que adquirir las personas y poder hablar con las organizaciones porque los que llegan a ofrecerles dinero por certificados de compensación o bonos de carbono no les dicen para qué se usan simplemente simplemente les dan el dinero porque es una manera de también aprovecharse de la necesidad económica por supuesto que tienen los pueblos en el sur esta lámina la dejé aquí de una presentación que hice hace unos días porque el capitalismo está llegando a tal límite de búsqueda no es cierto de mercancías de fronteras que ya no tiene límites ahora se habla ya de por ejemplo de asteroides no solamente en las películas de Netflix sino que ya se sabe que están en la búsqueda de asteroides que están cerca de la tierra para poder explotar los minerales que se encuentran allí y también lo que me parece terrible va a ser terrible es la explotación de minerales en los fondos de los océanos esto ya se está haciendo de manera piloto hace pocas semanas en las conversaciones internacionales sobre mares había un componente sobre fondos marinos y lo único que dicen es que tenemos que regular a las empresas para que hagan bien cuando en realidad debería haber una moratoria debería estar prohibido hacer eso porque es una cosa brutal lo que quieren hacer es decir el capitalismo no tiene límite y busca negocio en lo imaginable y en lo inimaginable ayer cuando estaba terminando mi presentación se me ocurrió incluir esta lámina este momento en Naciones Unidas hay como una serie de negociaciones no sé de qué están discutiendo y lo que quieren hacer ah no ya recordé es el foro de pueblos indígenas el foro permanente de pueblos indígenas y los pueblos indígenas que viven del mar están denunciando los nuevos mercados de carbono de las ballenas es decir que darles un poco de digamos quieren vender certificados de compensación de carbono por salvar a las ballenas entonces ya voy a ir terminando este este capitalismo verde digamos o también colonialismo verde llamémoslo así porque va más allá del sistema capitalista como tal el colonialismo verde se basa en algunas necesidades en algunas premisas que tienen que ser cumplidas uno la extracción de materias primas incluido ahora los datos todos los datos digamos que en los teléfonos celulares todo lo que nosotros hacemos en cualquier dispositivo es inmediatamente apropiado por las grandes empresas del big data pero obviamente sigue la extracción de las materias primas ¿no? no solamente de extractivismo minero y petrolero sino también este muchas materias panano camarón cacao etcétera El Salvador no es exento de todo esto y entonces así sigue el colonialismo verde pero para que pueda darse eso más y más y más se necesita que haya más y más y más mecanismos de compensaciones de carbono sabemos que las compensaciones de carbono no compensan nada son un mecanismo para poder seguir extrayendo y quemando combustibles fósiles y ahora hay compensaciones de biodiversidad compensaciones de agua etcétera 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 entonces el colonialismo verde se basa en estas dos cosas juntas no podemos oponernos a la minería sin oponernos al mismo tiempo a las compensaciones de carbono no podemos estar en contra de la actividad petrolera si es que no nos oponemos al mismo tiempo a las compensaciones de carbono otra cosa en la que se basa el capitalismo o el colonialismo verde es que el sur tiene que seguir siendo mantenido como un vertedero es decir como un sumidero como le dicen sumidero el sinónimo es cloaca ¿no es cierto? para los gases de efecto invernadero y otros desechos también es una premisa porque no puede funcionar el capitalismo verde si es que no se mantiene el sur como lo que nos han decidido adjudicarnos que ser el sumidero la cloaca de los países industrializados del norte incluida China y también ocupar espacios es decir espacios no solamente como lugares en donde se emiten certificados de compensación de carbono sino también el sur para plantaciones para poner los data centers etcétera y todo esto no podría ser si es que no se mantiene el fetiche del carbono es decir el carbono es algo es una molécula que está en los bosques en los suelos en los océanos en las rocas en todos los seres vivos ¿no es cierto? es una molécula pero al convertirle en un fetiche en el capitalismo el carbono se vuelve una mercancía apetecible y ahora todo el mundo habla de vender carbono ¿ya? entonces y ahora y también se convierte en un fetiche el tema de la energía renovable todos todos queremos ser renovables yo he visto carteles de compañeros en las COPs que dicen ciento por ciento renovable para el mundo ¿se dan cuenta lo que sería eso? o sea tener el despliegue de millones de aerogeneradores de millones de paneles solares además le llaman energía renovable al gas que también es hidrocarburo la energía nuclear represas o sea sería una devastación igualmente y por supuesto nos imponen tecnologías derechos de propiedad siguen apropiando del trabajo barato de los pueblos del sur en este caso por ejemplo indígenas campesinos etcétera y claro yo aquí estas dos imágenes me encantan a mí porque es un indígena cofán de la amazonía ecuatoriana ¿no es cierto? que cuida los bosques y tenemos a una mujer indígena de la sierra del ecuador que cuida el suelo ¿no es cierto? y entonces cuando yo digo que se apropian del trabajo barato de pueblos indígenas campesinos se están apropiando del trabajo que para ellos no es trabajo es vida es cuidar los bosques es proteger los bosques es amar los bosques como la compañera aquí a la derecha es cuidar el maicito ¿no es cierto? pero no el capital se está apropiando del trabajo de ellos y como les da un poquito de dinero para los proyectos por ejemplo de compensación de carbono para poder seguir con la espiral de contaminación pero para que esto se pueda porque no es así de fácil digamos o sea ellos tienen que inventarse muchas cosas ¿verdad? tienen que inventarse muchas muchas cosas y una de las cosas es manejar un lenguaje tiene que ser un lenguaje que diga como este de la imagen de aquí una mano muy blanca ¿no es cierto? que sostiene a la naturaleza frente a la devastación ambiental de la derecha ¿quién va a oponerse a pensar que lo que hay que hacer es proteger a la naturaleza? por supuesto y por eso utilizan el bio el eco ¿no? todo es ahora eco y bio para todo lado y por supuesto lo que hacen es en un contexto de creciente empobrecimiento en el mundo decir a las comunidades que se van a ser ricas o sea aquí en el Ecuador yo veo que cada vez llegan y les ofrecen mercaderes estafadores porque la mayor parte son estafadores que se van a ser milionarios por supuesto lo que hacen las comunidades es caer muchas veces en esto no reciben ni un centavo pero entregan el título de propiedad y firman unos convenios para que los intermediarios puedan vender certificados de compensación y claro son también estrategias de comunicación confusas engañosas ocultan una parte del problema porque no dicen que esos certificados de compensación van a ser permisos para contaminar a veces las mismas empresas en otro lado a las que se están oponiendo las comunidades indígenas de petróleo minería etcétera parecería ser una terminología aparentemente innovadora soluciones basadas en la naturaleza parecería súper bonito cuando sabemos que las soluciones basadas en la naturaleza son totalmente nefastas y por supuesto una estrategia de greenwashing uno entra a los aeropuertos ahora les ha dado por poner en los aeropuertos el banco donde la mayor parte de los ecuatorianos tienen cuentas es el primer banco en emitir un bono verde el primer banco en ser carbono neutral en el Ecuador es decir es un greenwashing un lavado verde que utilizan todas las corporaciones contaminantes o el sistema financiero como en este caso pero por supuesto utilizan trampas conceptuales mentiras científicas nos dicen que hay una diferencia entre el carbono biótico y el carbono fósil y claro yo puse aquí a la derecha un póster la historia feliz de un bono de carbón casi como como una como un cuento así un cuento para niños quiero decir que todos con princesas y campesinos felices y todo y entonces es una manera de engañar y por supuesto es una manera de engañar no solamente de engañar para hacer negocios es una manera de mentir es decir las falsas soluciones como las compensaciones de carbono son engañadoras no son verdad mienten científicamente inflan las cifras las certificadoras como Berra que se demostró hace pocos meses casi 95% de los certificados que ellos habían certificado no tenían ningún eran falsos entonces todo esto es una gran mentira por eso bueno desde Acción Ecológica hemos hecho cartillas indicando a los compañeros que no se dejen engañar que pregunten primero porque obviamente pueden estar cayendo en muchas falsas soluciones sobre todo en lo que tiene que ver con carbono biótico que se encuentran en los bosques en los suelos etcétera y claro este aquí voy a volver un ratito este tenemos que decir que por qué es que nosotros les llamamos falsas soluciones porque la palabra o sea primero que no son una solución al cambio climático y son falsas porque como les dije antes engañan y también porque los fueron inventadas no para enfrentar el cambio climático o sea definitivamente no fueron diseñadas para combatir el calentamiento global fueron diseñadas para seguir extrayendo gas, petróleo, carbón continuar con el modo imperial de vida de los países industrializados y en camino va también China con una élite súper grande ¿no es cierto? que son grandes millonarias ahora también en China y también para poder seguir acaparando tierras y territorios en el sur en donde se hacen este tipo de proyectos no solamente los de carbono biótico sino también los de despliegue de tecnologías etcétera 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 este la mayoría de las falsas soluciones están centradas en lo que se conoce como las compensaciones de carbono o bonos de carbono entre comillas ¿no? entonces obviamente ya sabemos que eso nos está empeorando el clima no solamente que no combaten sino que están empeorando el clima y por supuesto las falsas soluciones lo que hacen es evitar que haya el reconocimiento de la deuda climática que tienen los países industrializados con los países del sur obviamente todas estas actividades se promueven como ambientalmente amigables como actividades imprescindibles para la transición se promueven como que son de adaptación y resiliencia que son carbono neutral carbono cero etcétera lo cual sabemos que es totalmente una falacia y claro existen cuando hicimos el mapa este mapa que está aquí el mapa de falsas soluciones que fue lanzado la semana pasada ya no me acuerdo hace poco hace unos 15 días fue lanzado en un seminario web que por cierto les invito a que lo vean estuvo muy bueno este en este mapa de falsas soluciones hemos puesto 94 casos de américa latina van a seguirse subiendo más casos pero lo interesante de hacer este mapa entre las organizaciones que somos de la plataforma latinoamericana de justicia climática y la campaña de demandar justicia climática de américa latina lo que fuimos viendo es que es importante encontrar categorías para qué porque las organizaciones de todo tipo y las entidades que trabajamos el tema de cambio climático tenemos que aprender a identificar qué es una falsa solución y por qué es una falsa solución y cuál es el problema que conlleva una determinada falsa solución y claro entonces empezamos durante un año entero debatimos hablamos etcétera y salieron salió una guía en el sitio del mapa también hay una guía de cómo identificar falsas soluciones pero aquí yo puse algunos de los ejemplos ustedes pueden mirar no hace falta que yo les lea pero digamos solamente como un ejemplo la electromovilidad que se vende como algo maravilloso es una falsa solución al cambio climático ya obviamente los impuestos al carbono los bonos verdes y azules que son deuda compensaciones de carbono todo lo que son los minerales críticos inclusive la energía nuclear los agrocombustibles o el gas natural ahora está promoviéndose como una solución al cambio climático el hidrógeno verde por supuesto que ahora es lo último pero bueno le dejo puedo dejar la presentación o entren al mapa de falsasoluciones.com en donde pueden encontrar todo esto para terminar ¿qué son las falsas soluciones? son iniciativas políticas proyectos o propuestas que se presentan como una alternativa para mitigar el cambio climático pero que no son efectivas o incluso generan un mayor daño y estas y entre otras son las categorías que ustedes pueden encontrar ahí en el tema y finalmente entonces podemos decir que si ya sabemos cuál es el problema en vez de las falsas soluciones que hemos visto deberíamos entonces pensar en las verdaderas soluciones que ya están tomando los pueblos en sus manos como por ejemplo en el ecuador 60% de la población el 20 de agosto del año pasado votó para dejar el petróleo en el subsuelo en un bloque petrolero en el Iazuní entonces esa es una verdadera solución la agroecología o la agricultura campesina es una solución frente al cambio climático por supuesto oponerse frente a la minería yo sé que en El Salvador hay bueno hace poco digamos hubo una unas marchas muy grandes ¿no es cierto? frente a la minería eso es enfrentar el cambio climático es decir cuando salen los titulares de pueblo salvadoreño defiende la tierra por la minería deberían también decir pueblo salvadoreño lucha por el cambio climático porque eso es defender al planeta frente a la expansión digamos al problema de las crisis climáticas también empezar a dejar el petróleo la minería los minerales en el subsuelo son salidas la agroecología por supuesto defender los derechos de los pueblos indígenas que viven en los bosques que siempre han protegido los bosques y que no necesitan vender bonos de carbono sino que deberían tener el apoyo de los gobiernos para que puedan seguir con sus actividades y su vida de protección de los bosques y por supuesto la movilización en las calles es muy importante para combatir el cambio climático existen muchas otras soluciones por supuesto la soberanía alimentaria la soberanía energética disminuir el comercio de mercancías ¿no es cierto? y pensar en una en digamos en comunidades en territorios mucho más soberanos ¿no es cierto? el acceso a la tierra para las mujeres y por supuesto lo más importante es organizarse alrededor del tema de la justicia climática y también empezar a reclamar el resarcimiento de la deuda ecológica y la deuda climática muchísimas gracias espero que haya sido de interés y que les haya gustado Ivonne 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 ¿me escucha? ¿me escucha? Sí la escucho bueno en primer lugar muchas gracias Ivonne agradecida por esa por esa magnífica presentación que creo que nos abre los ojos para el análisis de la conceptualización en materia de cambio climático que muchas veces como usted bien lo anotó confunden pero más que todo también nos da herramientas para que en el territorio también nosotros podamos aclarar muchas de estas cosas en ese sentido no sé si los compañeros y las compañeras tienen preguntas para hacerle a Ivonne que como repito nos nos ha abierto los ojos en este tema que nosotros le hemos llamado por eso a Ivonne